Cago en 10 Uff, y se puede abrir ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Hostia puta! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Hijo de puta, chaval! ¡Hijo de puta, chaval! En la que había una escalera La escalera que había que subir para arriba Y bueno, ese es por donde vamos a ir Así que hay que tener cuidado con ese desgraciado A ver donde va Para que no nos coja y nada Así que, pues bueno, vamos a ir para allá Así que comenzamos Vale, chavales, estamos dentro ya, ¿vale? Como podéis ver en el último vídeo Nos quedamos aquí, ¿vale? Cogimos ya la llave Y ahora había que estar al loro Porque iba a aparecer un menda por ahí, ¿vale? Hay que tener cuidado Vale, no se ve ahí nada Eh, no sé si tirar directamente a la derecha ¿O qué? Yo creo que sí Es lo que voy a hacer Uff, qué miedo, tío Vale, a ver El paso nos lo hemos quitado encima, ¿no? Aunque si te tiene que salir esa cinemática ahí Probablemente tengas que ir por ahí Que no sé, ¿sabes? Hay una pila ahí, ¿no? Qué guay Venga, va Eh, pues vale Creo que vamos a tener que ir por allí, ¿eh? Porque aquí había unas escaleras Pero no se podía ir por allí Vamos a tener que ir por ahí Con dos cojones Vale, era por aquí, ¿no? A ver si nos vamos a liar La puerta esta estaba aquí Y, 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 y Y Y ¿Veis? Hay un tío ahí ya, ¿vale? ¡Oh! ¡Que me ha visto! ¡Que me ha visto! ¡Que me ha visto! ¡Uuuh! Me vio, me vio, me vio, me vio, me vio Vamos a... ¡Eh! El infrarrojo, cabrón Que nos va a pegar Vale, creo que... ¡Ah! Que me estoy liando, tío Los controles Los controles Me cago en la puta, tío Vale, vámonos Pero ya, chaval Pero ya Era esta la... Vale, vale Tenía que ir por aquí Vamos a saltar Que nos quitamos encima ¡Vamos! ¡Olé! ¡Olé! ¿O no? ¿O no nos lo hemos quitado? ¡Hijo de puta! ¿Desapareció en nada, chaval? ¡Dios! ¡Qué cabrón, eh! ¡Qué cabrón! Eh... Esto no me suena, eh O sí Creo que aquí ya he estado Pero... Pero vamos A ver si me va a salir ahora el cabrón Ahí otra vez, tío Que es lo más seguro Vale, la puerta Que tenemos que ir Es esta de ahí, ¿vale? La que hay ahí Vale, tenemos Vamos a recargar Por si las moscas Y, y, y... Y... ¡Ay, madre mía! Yo no me fui a una mierda De esto, tío Vale, eso está cerrado, ¿vale? Pero es que aquí Hay una puerta abierta Que no sé si va a haber alguien aquí ¿Vale? ¿Vale? No parece Vale, la puerta que tenemos que abrir Es esta ¡Ole! ¡Vámonos! Eh... Abre, 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 abre ¿Abre? ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es nuevo ya Aquí no habíamos llegado Y tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Hay letritas Ahí Follow the blood Sigue la sangre Vale, a ver Vamos a correr ¡Salta! Vamos Uy, sigue la sangre ¡Claro! Para ti es muy fácil Mira, dos pilitas Joder, que bien nos viene, chaval Cuando nos ponen dos pilas ahí Es porque tenemos que pasar mucha oscuridad Uf, sigue la sangre, dice Hijo de puta ¿Aquí se corta? ¡Ay, madre! Eh, eh Uf, uf Es que hay muchos sitios por recorrer aquí Vale, aquí hay un tío Con una pila Joder, tenemos cinco pilas, eh Yo creo que es la primera vez que hemos conseguido cinco pilas Tío, en serio ¿Por qué suenan tantos ruidos? Sé que es un puto psiquiátrico lleno de locos y fantasmas Pero... Yo qué sé Mira, este sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Dios mío, mío ¡Qué loco, chaval! No la he podido abrir No nos ve, no nos ve Lo malo es que nos caigamos, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo, qué miedo! Por favor, que no se parta la tabla Por favor Vale, el tío Parece que no... Vale, pues ahora tenemos que saltar ¡Uf! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué cojones? Vale Vale, checkpoint, chavales Vamos a escondernos aquí ¿Eso ha sido un golpe? ¿Sabes qué pasa, chavales? Cada vez que ahora No tengo los altavoces puestos en la tele Lo tengo en el ordenador Y pues oigo por los sonidos Los agudos un poco más Más que no... Que no sé lo que es ¿Sabes? Entonces... Vale, a ver Vamos a ir despacito Con cuidado Vale, aquí puedo ir... No, no No puedo ir, no No me jodas, loco Jóndete, pero ya Ni cago la puta Que se me ha caído el suelo, tío Uff, suena como si fuera a ver un fantasma por aquí, tío Recarga, recarga Que te va a hacer falta En serio, tío ¿Por qué te voy a pasar yo este calvario? ¿Por qué no hiciste otras seriales distintas? ¿Por qué? Vale, podemos subir por aquí, ¿no? Exactamente ¡Ay, madre! Sube, sube Vale, ¿de dónde tengo que ir ahora? No nos aparecerá nada ahí, ¿no? Fue No me jodas No me jodas Tío En serio Vamos a ir despacito Que no tenemos prisa Eso es, la suma Buah Estas puertas no me gustan nada, tío No me gustan nada, colega Estas putas puertas que están así, chaval Creo que en el PT Ya visteis que jugué Habían puertas de estas Y es que ya Directamente no me atrevía A mirar por ellas, tío Es que es asqueroso, de verdad Uy Se ha cruzado algo ahí Por la salida esa Y me he cagado, tío Y he pensado que era alguien Esto es demasiado bonito Para ser cierto No hay nadie No estoy viendo a nadie Mira Un archivo Esto ya no mola ¿Sabes? Porque Ya cogemos un archivo Alguien debe aparecer Vamos a leerlo Me prometiste un jardín de rosas Sí, claro Extracto del diario de Shirley Pierce Paciente del hospital psiquiátrico En Montemasí Como prosilio no recuerda el origen de ese escorte Me duele muchísimo Y eso que ya han pasado varios días El doctor Newhouse dice que es culpa mía Que mi subconsciente se resiste a la hipnoterapia Sin embargo tengo tantas ganas de curarme Que no entiendo como podría estar Haciéndome esto a mi misma O sea, una tía Cuidadito, eh El doctor Newhouse dice que es Que es otro de los síntomas de la histeria Que me causa el dormitorio Pobre Bruce Se está sufriendo tanto por mi culpa He intentado con sutileza Preguntarle a la señora Jackson Si ha tenido problemas Similares con su marido Pero detesta hablar de ello Su marido también Ha encontrado consuelo en una mujer más joven Sé que los doctores tienen buenas intenciones Y que ahora Que se han unido al personal De esos hombres del gobierno Estoy en las mejores manos posibles Y claro, claro Solo tengo que tomarme las pastillas y dormir Espero tener sueños más agradables esta noche Pobre ignorante Así que bueno, eh Pues eso Ya hemos leído la nota A ver Es que tengo que estar un poquito en silencio Porque si no, no oigo los Los sonidos Y... ¿Tengo que volver por el mismo lado? No creo, ¿no? Yo voy a tener que salir por algún otro Ah Ahí hay una puerta Nos escondemos Nos escondemos Coño Eh, 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 eh Eh, por qué Va, ya salió el zoom solo, tío Uf, no me gustan nada los sonidos que hay por aquí Eh, joder ¿Por dónde tengo que ir, tíos? Vamos a ir por aquí Vale, esta puerta no se puede abrir Uy Eh, vale, a ver Vale, no, pues Voy a tener que ir por aquí, tíos Uf ¿Qué hay aquí? Y allí Esto no mola nada Uf, vamos a ir despacito Vamos a agacharnos Por si las moscas Puto golpe Vamos a ir agachaditos mejor En serio, tío ¿Por qué es tan grande esto? Uy Ahí tenemos un altar o algo de eso Raro Ay, madre Vale Empieza a suena musiquita épica Que no me gusta nada De esta de miedo Y esto Esto está hecho como que Tengo que entrar Y es que Eh Vale, vamos a ver Despacito, eh Despacito Ah, no puedo No puedo Aquí no hay nada Ninguna nota ni nada Aquí tampoco Pues bueno Vamos a volver ¿Por dónde hemos ido? A todo esto Hemos venido Hemos venido por ahí Vale Tenemos que seguir por aquí Putos golpes Que mierda Que mierda Que mierda chaval Recarga Recarga Joder tío Que grande es esto Me cago en la puta Tío ¿Por qué es tan grande? Luego es que no sabes Ni dónde tienes que ir Chaval Vamos a ver Eh, me he cagado No sabéis lo que me he cagado Me cago en la puta Tío ¿Qué ha sido? ¿Qué coño ha sido eso? Colega Cago en diez Uf Y se puede abrir ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia puta! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Hijo de puta! ¡Chaval! No me he cagado En lo siguiente Tío Me he cagado ¡Buf! ¡Hostias! ¡Hostia! Mira Se le ve la chorra Tío ¡Hostia! ¡Hala tío! ¡Buf! ¡Buf! Estoy entre la espada Y la pared Ahora mismo tío No sé qué cojones hacer Bueno Vamos a quitar un momentín La cámara Para A ver qué pasa Es que no me atrevo A salir yo ahora tío Vamos a ver A ver qué pasa Esos eran los que están Al principio En la celda Cuando te metían ahí Encerrado en la habitación En esa Es que yo ahora No sé si salir O qué tío Yo no sé si me van a pillar Ahora O qué Pero había dos Había dos tío Vamos a recargar Tío Pero por qué ¿Por qué suena esa puta musiquita? ¿Sería desaparecido el menda? Vale Vamos a ver No se le ve por ahí ¿No? Me pone una flecha De ir para allá Pero claro Tío, en serio No me gusta nada Que suene esa musiquita ¿Dónde ha ido el tío ese? ¿Dónde ha ido el tío ese, chaval? Vale Vale, la musiquita épica esta Está desapareciendo por momentos Pero Vale, he dado la vuelta, ¿no? Sí, 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 sí He dado la vuelta Vámonos por aquí Vale, se me ha pirado la primera grabación Tíos Vamos a ir despacito Y nos queda una puta pila ¿Cómo se funden las pilas ahora? En serio Se funden, que no veas Y vamos a tener que entrar Por donde están ellos Pero claro Cuando suena la música más fuerte Es porque te Oh, mira, 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 mira Mira, 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 mira Hemos conseguido entrar ¿Dónde estaban ellos? Vamos a aumentar el zoom A ver si se les ve por ahí ¿O qué? Tío, qué grande es esto En serio Y chavales Se me acaban las pilas, ¿eh? Cuidadín Cuidadín Que se me acaban las pilas Vamos a recargar Vale Vamos a ver Vale, a ver Voy a parar un momentito Porque me están llamando Vale Checkpoint Vale, ahora mi gata Se pone a miar Eso ayuda bastante ¡Pállate! ¡Pállate! Vale Vamos a saltar ¡Guay! Vale Tenemos que andar por la cornisa esta Creo yo Vale Con cuidadito Que el suelo está pa' chope Vale No tenemos ni una puta pila Mira lo que me queda Vale Salto épico ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡Hola! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Menos mal He conseguido subir, tío Vale Venía un tío Por ahí Hola Que no tengo cámara Que no tengo cámara Necesita la videocámara Para muertes por la oscuridad Nos ha jodido Vale chavales Pues lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Yo creo que el capitulillo Ha estado bien Vamos Ha habido ahí un sustillo Bastante guapo Los cabrones estos Y bueno Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Compartidlo Y darle un like Vendría bastante bien Y nada Nos vemos a la próxima chavales Así que venga ¡Hasta luego! I remember the days ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!